Ya estamos de regreso, se acercan varias ferias y también celebraciones regionales que podrían quedar completamente suspendidas a causa de la pandemia del coronavirus, así lo han señalado ya autoridades del INGUAT. La recepción de turistas salvadoreños por las fiestas agostinas o la tradicional feria de Jocotenango se verían afectadas por la pandemia y en consecuencia ingresos para el sector de turismo y comercio. Se está a la espera de los informes del Ministerio de Salud para evaluar las próximas decisiones. El 44% del turismo que llega anualmente a Guatemala proviene de El Salvador, básicamente fiestas agostinas y hombres de negocios. Nosotros tenemos dentro del plan de reactivación, tenemos festivales gastronómicos, las fiestas patronales, tenemos eventos culturales, lógicamente pues todo esto va a depender también de cómo podamos ir avanzando en ejecutar las estrategias que nos permitan una reactivación en espiral del turismo nacional. En este momento es muy arriesgado poder decir si vamos a poder hacer la feria del NIS, pero por ejemplo en Jocotenango, si vamos a poder hacer alguna celebración el 15 de agosto acá en la Ciudad de Guatemala por motivo de la Virgen. Entonces realmente estamos viendo todos los días cómo va mencionando el tema para poder ir redirigiendo los esfuerzos y las estrategias. Se coordinan estrategias de reactivación del turismo nacional, indicaron autoridades de INGUAT junto con la puesta en marcha de seminarios sobre protocolos sanitarios.